¡Suscríbete al canal! Bueno, Pachi, ¿cómo te tomó esto? Sí, impresionante. La verdad es que no tengo palabras para explicar lo que viví cuando nació. Cuando lo sacan ahí, no lo podés creer. ¿Y después lo corriste por toda la sanatoria? Sí, lo parque que así iba atrás. Subía y bajaba cada rato a verlo y bueno, no vimos la hora que ya lo tuviéramos en brazos.